Saludos amigos, ya nos encontramos, continuamos con lo que es el procedimiento en horas de la mañana y tarde. Estuvimos haciendo un enlace donde dimos a conocer la aprehensión de cinco ciudadanos, también conjuntamente con armas de fuego, en la cual venían haciendo un asalto y robo en un domicilio. Para eso, tenemos la versión oficial del señor comandante de la subzona Manaví número 13, el señor coronel de Policía de Estado Mayor, Milton Fauri Montal. Mi coronel, buenas tardes para las páginas oficiales de la Policía Nacional y los medios enlazados a esta transmisión. Cuéntenos detalles importantes de este gran operativo policial el día de hoy. Buenas tardes, efectivamente la Policía Nacional, a través de la Policía Judicial y personal del grupo de operativo motorizado, existe una alerta justamente en el sector de Río Chico. Asaltan e ingresan a un domicilio para asaltar y robar justamente sus pertenencias y dos vehículos. Una vez que sustraen los vehículos y las pertenencias de los individuos del domicilio en el sector de Río Chico, existe la denuncia respectiva y una persecución por parte de miembros de la Policía Judicial. La misma que termina justamente en el sector de San Pedro, justamente aquí en el sector de Puerto Viejo. Una vez en el lugar, identifican los vehículos de actitud sospechosa y comienza la persecución. En esta persecución existe un intercambio de fuego, efectivamente por parte de los delincuentes, contra el personal policial que se encontraba operando. El motivo por el cual existe de los delincuentes, existe una persona que se encuentra en el hombro y a nivel de la pierna izquierda y otra persona que se encuentra en estado reservado en el hospital ya que está con pronóstico de taquicardia. Luego del operativo tenemos como detenidos, tenemos cinco personas detenidas en delito flagrante por parte de la Policía Judicial. Como evidencias tenemos armas largas, cinco armas, de las cuales cuatro son armas largas. Una de estas es un fusil de calibre 2.23, un rifle con mira telescópica, una pistola de calibre 3.80 y dos cartucheras calibre 16. Como evidencias, igual como indicios, también se tienen los vehículos que fueron encontrados en el poder de los mismos, los celulares y los demás indicios que están siendo recogidos por las unidades investigativas para que continúe con el proceso de investigación. ¿Y dónde estas personas de dónde se dían y se dieron antecedentes? Está en un proceso de verificación, se puede manifestar que algunos ya tienen procesos policiales o antecedentes policiales de anteriores, están justamente en un proceso de la verificación ya que nos encontramos en un delito flagrante. Cuando llegaron a la vivienda, ¿entraron a la persona, la golpearon? ¿Qué sucedió? Sí, justamente según versiones de los propietarios manifiestan que ellos ingresaron de una forma prepotente al domicilio, en su vehículo, amenazándoles con armas de fuego y golpeándole directamente en la cabeza al propietario o a quien se encontraba en el interior del domicilio. ¿De los dos vehículos robados, uno está recuperado? Efectivamente, uno en el cual se trasladaban justamente los antisociales y el otro había sido robado justamente del domicilio que fue recuperado en el lugar de los hechos. Mi colonia, aparte de la persecución ininterrumpida, extraoficialmente tenemos conocimiento que ellos cero en la fuga, más aún no fue impedimento para la Policía Nacional salir a pie también a poderlos capturar. Sí, efectivamente, una vez que ya existieron las alertas respectivas, todas las unidades se activaron en el territorio, existiendo una persecución ininterrumpida. Es por eso que existe un cruce de balas entre los policías y los delincuentes. Es por eso que existe uno de los delincuentes, se encuentra herida al momento en el hospital. ¿Se ven en videos de redes sociales que en esta ocasión la ciudadanía sí aporta con la Policía Nacional la información por donde se metían, por donde se metían? Sí, justamente en el lugar de los hechos existió mucha colaboración de las personas que se encontraban en el lugar, indicando efectivamente que por el lugar donde se encontraban los individuos, ya que eran personas extrañas al sector donde se fueron localizados. ¿Cuál es el procedimiento a continuación? Justamente, en el momento se encuentra realizando el parte respectivo para poner a orden de la autoridad competente una vez que ya han sido sacados los certificados médicos para que ingresen a la audiencia de formulación de cargos. ¿Hay alguna novedad con los miembros policiales o los medios logísticos? No tenemos ningún tipo de reporte con ningún tipo de miembro policial y peor aún con medios logísticos por parte de la Policía Nacional. ¿Vemos evidencias pasamontañas también las serían utilizadas por los ciudadanos? Efectivamente, estamos en un proceso de investigación, de verificación, ya que se puede mencionar que estos individuos no solo están involucrados en este hecho, sino en hechos anteriores. ¿Hay amarras también, mi coronel? ¿Esto sería también parte del trabajo para ellos para poder amenazar a sus víctimas? Justamente nos damos cuenta que existe amarras, las cuales utilizan para maniatar a las personas dentro de sus domicilios y sustraerse todas sus pertenencias. En la parte final, mi coronel, agradeciendo su gentileza, ¿los buenos somos más? ¿La Policía Nacional es comprometida con la ciudadanía? Efectivamente, la Policía Nacional se encuentra 24 horas trabajando por el bienestar y la seguridad de toda la ciudadanía. Efectivamente, amigos y amigas, la palabra, la voz oficial del señor comandante de la subzona Manaví número 13. Estos fueron los resultados de todas las unidades que el día de hoy se movilizaron desde Río Chico hasta la ciudad de Puerto Viejo para poder dar con la localización y captura de estos ciudadanos. ¡Suscríbete al canal!